Es viernes y tú sabes que, bueno, todos aquellos que están trabajando, que nuestros compas, la verdad es que a veces se la pasan bastante bien, ¿no? Y la producción del extremo lo sabe también perfecto. Lo sabemos muy bien todos y para estar más contentos vamos con Ramar Villegas porque encontró una delicia, pero de aquellas para romper la dieta con un sabor más que delicioso porque es viernes y ya se vale una birria al puro estilo de... ¡La pura sabrosura! Mi querido Mike, ¿cómo estás, mi hermano? Bien, bien, ¿y tú qué tal? ¿Aquí andamos, mira? ¿Por qué tan tarde? No, pues mira, el tráfico me agarró, coparito, pero ya estamos aquí para que nos enseñes a preparar esa birria que tan famosa se ha hecho. Sin duda la birria es uno de los platillos que prácticamente todo mexicano ama. Perfecto para curar ese mal que nos dejan las fiestas. Cuéntanos cómo se prepara esta chulada. Aquí tenemos todo lo que es el chivo, todas sus piezas. Uf, qué maravilla, el paraíso del carnívoro. Y es que solo basta con ver las piezas de la carne como la costilla, maciza y surtida para que se nos haga agua a la boca. La auténtica birria se hace con chivo. Definitivamente tiene que ser chivo. Aunque hay personas que la mezclan con carne de res o borrego. ¿Cómo se prepara la birria? ¿Qué ingredientes lleva? Chiles secos. Ok, chiles secos para que le den saborcito. Para que dé sabor, pimienta, orégano y por ahí el toque secreto de la familia Cabrera, que es definitivamente el toque que le ha dado esa popularidad y tan buen sabor que tiene la birria de Santa Úrsula. Esta chulada gastronómica se hierve con todas las especias. Muy bien. Casi, casi con las pinzas, nomás le haces así, cae la carne, ¿verdad? Sí, ya está prácticamente cocida en su punto, lista para empezar a picar. La carne se combina con el delicioso consomé y se le pone condimentos al gusto. Esto que estamos haciendo es para evitar que la grasa se acumule en el centro. Entonces, yo abro la grasa y ya saco el consomé limpio. ¿A poco no se les hizo agua a la boca, comadre? Y es que nada más de ver cómo se sirve esta chulada, se nos abre el apetito. Ay, papá, tus hijos vuelan. Eso se ve maravilloso de rechupete. Y pues ahora sí, bromechito, mi hermano, esto es la pura sabrosura. Mucho acarísimo. Uf. Nomás ese ramar. Nomás nos antoja. Con cilantro y cebollita también. Qué rico, la vidra de mi tierra es deliciosa. Nada más antoja el buen ramar, ¿no? Sí. Y es que de ver la manera en la que la carne de ese platillo se deshace y el caldito de la birria. Para, Uriel, para. Por favor. Ay, Dios, a todos nos hizo agua a la boca. Ay, Dios, a todos nos hizo agua.